¿Peso Pluma en el hospital? ¿Qué le pasó? Y es que hace unas horas, Peso Pluma tuvo una presentación importante en un festival de música. Este video de Peso Pluma se hizo viral rápidamente, ya que se puede ver a Peso Pluma disfrutando del concierto que estaba dando. Peso Pluma da su show de una forma muy chida, ya que prende a todo su público mientras brinca. Lamentablemente, Peso Pluma sufrió una fractura de tobillo y lo podemos ver en el siguiente video. Además de eso, Peso Pluma después del show fue a parar al hospital, ya que subió las siguientes historias y puso lo siguiente. Esperemos que Peso Pluma se recupere pronto y no sea muy grave su fractura del tobillo, para que así siga rompiéndola en sus conciertos. Pero bueno banda, déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de esto. Y si el video les gustó, denle like y suscríbanse. Yo soy El F, y nos vemos en un próximo video, aquí en El F Music.